Música Porque aprendí a leer muy rápido siendo un niño enfermo, entonces la lectura era el antídoto contra la enfermedad. Horas y horas en cama con anginas, gripe, escarlatina, sarampión, tosferina, todas las malditas enfermedades de la infancia. La lectura fue mi balón de oxígeno. Entonces, ¿qué leí? Empecé leyendo la novela de aventuras supuestamente juvenil, o sea, Salgari, Verne, Dumas, Los Tres Mosqueteros, Carmeil, y me devoré todo, todo. Y de ahí di el salto ya al final de la infancia, ¿qué sería? 59, o sea, 10 años, 11, hacia una literatura más elaborada. Y yo creo que el gran salto lo empecé dando leyendo todo Conan Doyle, Sherlock Holmes, lo he hecho completo en fila. Y de ahí hubo una transición, yo creo que fomentada por mi tío abuelo, que me llevó a las novelas de antivélicas, al otro lado del río, entre los árboles de Hemingway, adiós a las armas de la baronesa de Sudner, sin novedad en el frente. Y de ahí fui a votar a la ciencia ficción. Yo creo que los primeros libros que llamarías de adulto a adultos, o de adolescente hacia el adulto, eran Ray Bradbury. Y luego, 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 por razones políticas, descubrí la literatura social. Jaguar, fast, etc. Entonces, cuando llegué a la noble edad de 12 años, ya me había devorado 400 libros. Gracias.